Hola a todos los amigos de YouTube, en el día de hoy tenemos un proyecto para este Toyota Corolla 2023 sería el reemplazo de los reflectores traseros por unos LED con tres secuencias para iniciar este proceso tenemos que remover los clics que se mantienen en la parte inferior de la defensa seguido de allí quitamos la lámpara cuidadosamente identificamos los cables de parking direccional luz de freno una vez lo hemos identificado procedemos al proceso de empalmar cada uno de ellos una vez retirado el reflector trasero nos damos cuenta que no coinciden los clips en este caso procedemos a la apertura de orificios para la adaptación del mismo verificamos que cada cable esté funcionando de manera correcta antes de ubicar la luz trasera LED una vez ubicada quedaría con este resultado funcionando de manera parking intermitente y luz de freno si te ha gustado este vídeo puedes darle like suscríbete y quédate para más contenido